Santa María Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven A ver, dos con la mano arriba y haciendo palmas Uno, dos, tres Caminando contigo, yo siento tu abrigo Caminando contigo, yo siento tu abrigo Si por el mundo los hombres sin conocerse van No, ni ella es nunca tu mano al que contigo está Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Sarajeven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven